Enseguida viene el super concurso, estamos inscribiendo a qué teléfonos? Al 453-52114 y 453-52110 La más exclusiva calidad en medicina prepaga es Alta Salud Centros de diagnósticos y tratamientos con infraestructura sanatorial propia Tecnología de última generación y los mejores profesionales Planes de salud de acuerdo a tu edad Asociate a Alta Salud llamando al 0800-333-2582 Altasalud.com.ar es la página, siempre pensando en vos El teléfono te reitero 0800-333-2582 Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control 0800-222 Salud Estamos escuchando a la gran Coqui Ramírez y es un gran gusto que nos haya venido a saludar. ¿Cómo estás Coqui? La gran Coqui está buenísima. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, buenísimo esta hora. Está bueno. Yo soy re nochera. Me cuesta dormirme temprano, así que... Sí, y para que la gente baje un cambio esta hora. Exacto. Después una comidita y al hotel a seguir con este ride. Pero gracias por la invitación. No, por favor, un gusto enorme de recibirte. Y bueno, sabemos que venís con mucho entusiasmo, se viene una actuación importante en la trastienda. Sí, sobre todo una noche inolvidable para mí, porque son noches donde, bueno, con mucho esfuerzo de producción por parte de mi hermana mía, porque es una producción independiente, logramos acceder a estos lugares que son tan tradicionales para ustedes en Buenos Aires y para un artista del interior. Y la verdad que, sí, es todo como un honor, un sacrificio enorme. Y llega esa noche y como que no querés que se termine, porque tanto esfuerzo para llegar a hacerlo, para empapelar la ciudad, para hacer toda la prensa. Pero bueno, la parte linda también es esta, de poder estar cerca de ustedes, de las radios, de los medios que pasan la música. Y la verdad que, bueno, contenta, muy contenta. Las chicas a full, las coquitas, coquitos ahí prendidos del otro lado, siempre. Están en perico, incondicional. Saben que estoy dando notas desde la mañana y que ya hasta ahora mi garganta, mi cara de macrada, no pillan mucho. Está muy bien. Y te siguen desde hace muchos años. Sí, la verdad que sí, desde la aparición en Tinelli que me conocieron y fue como, wow, así como no me abandonaron nunca más. Fue tremendo. Están ahí incondicionales, así que la verdad que estoy muy agradecida por eso. Y ahora realmente despego, desembarco en cualquier ciudad y es que todo el país me conoce, la coqui, la coqui. La verdad que estoy feliz por eso. Más allá de que llevo una carrera de 15 años, empecé en bares, después giras con Alberto Plaza por toda América. He recorrido escenarios. Ay, Dios mío. Así que como que el oficio de cantar para mí es todo. Lo aprendí gracias a él y la verdad que, bueno, después vino la fama y, bueno, en la trastienda vamos a festejar un poco de todo. La fama, los 15 años, todo, todo. Tengo como un listado de 30 temas. No sé cómo vamos a hacer para que entre todo esa noche. Ahora, el hecho de cantar hace 15 años, me imagino que en algún momento habrás soñado con una exposición grande que te conozca todo el país. Pero ahora que la tenés, ¿qué cosas no puedes hacer más? No, en realidad puedo hacer todo. Sí, hay que cuidar, todo hay que pensar antes de hacer. Porque uno cuando no es conocido es como más inconsciente, hace las cosas y no piensa. Ahora todo hay que pensar. Si vas a tal lado, fíjate tal cosa. No te metas el dedo en la nariz. Y qué sé yo, cosas como que decís, uy, es cierto que soy la coqui, yo me olvido. Entonces voy en el auto y qué sé yo, te metiste en la nariz, te están mirando. O puteaste a uno que, eh, vos. Y me miran como diciendo, coqui. Y yo, uy, qué sé yo. Desde eso hasta, bueno, la vida íntima, que a mí no me gusta, ventilarla. Entonces como que decís, uy, ¿a dónde voy a comer? Me van a ver. Y a lo mejor no es un novio. Estás como empezando algo con alguien. Pero la verdad es que no tengo problemas. Salgo con mi familia, me prendo, me saco fotos, no tengo drama. Hay días que sí estoy cansada, vas a la verdulería. Pero te piden fotos y bueno, es parte de esto. Y me parece que también vos siempre conservaste esta humildad y esta cosa de ser tal cual. Y hablar, por ejemplo, de la verdulería. Y hablar de tu vida de todos los días. Sí, yo nunca construí un personaje, ni siquiera estando bailando porque era como nueva, ¿no? No conocía el tema. Si no, armaba algo, no sé, pero no, me cuesta fingir. Yo soy muy, ahí como que me cuesta disimular. Si estoy enojada, si estoy bien, o sea, no, no es un personaje. Entonces, bueno, creo que también la gente, no sé, le gusta ver en el medio a gente como auténtica o con defectos, virtudes, todo. Pero como uno es. Y en general me pasa que sí, me cruzo con otros famosos que no sabes quién es en realidad porque ocultan un poco. No es mi caso. Yo soy muy, muy, no sé disimular. De ahí salió el estoy cansada porque yo vivo cansada. Yo estoy cansada. No lo puedo fingir. Estoy cansada, vivo cansada. Aunque duerma todo el día, estoy cansada. ¿Vivís en Córdoba, en la ciudad? Vivo en Córdoba capital, sí. Con mi familia cerca, sí, toda mi vida vive ahí, salvo la época del bailando. Y la verdad es que, bueno, con el tema este de la música nos queda súper bien. Estamos en el centro del país. Hacemos muchos festivales, eventos privados. Así que mucha ruta, mucho kilómetro recorrido con mi madre al volante, con mi hermana. Muy familiar la cosa. Así que, y la verdad que hoy por hoy estoy viviendo de esto y agradecida hace cinco años ya. Y, o sea, desde los 15 años, pero, de carrera, pero hoy por hoy como que todo se agrandó. Claro. Y la verdad que sí, muy agradecida, siempre planificando cosas, porque las chicas te exigen también. Y dicen, ¿cuándo sacás disco? ¿Cuándo haces esto? ¿Cuándo? Pero también con los pies en el presente. Yo soy muy, yo creo que a veces uno se la pasaba, o se la pasa, pensando que el futuro va a venir con ese premio. Y es como que el presente tiene todo, porque es lo único que existe. Entonces, tratando como de disfrutarlo ahora. Una vez, Quique, Teruel de los Nocheros, me lo crucé y me dijo, mira, cuando llegas a la cima y miras hacia abajo, te das cuenta que si no disfrutaste el camino, es como que no tiene un gustito. Entonces, yo ahora como que me lo tomé a pecho y trato de disfrutar cada cosa, cada entrevista, cada canción. Y esto me pasa, por ejemplo, con esta noche especial. Dije, tengo ganas de cantar en la trastienda, siempre fue mi sueño. Y se llama coquíntima el espectáculo. De poder estar ahí con la gente y de repente me gritan, cantate una de Shakira. Y yo me puedo cantar, no me importa. Entonces, es re lindo lo que pasa. Ya en 2014 llenamos el ND Teatro, acá también en Buenos Aires. Y ahora me quedaba esta materia pendiente, que era la trastienda. Que será el 21 de octubre. El viernes 21 de octubre, así es. Así que invitamos a toda la gente. Sí, vayan, vayan a verlo, se toman un vinito o algo, mesitas. La verdad que el lugar es muy bello. Un sonido de la hostia y me traigo la banda de Córdoba, así que los chicos ya están ensayando a full. Ahora voy ya para los últimos ensayos y hay lágrimas, risas, hay de todo. Porque hacemos un recorrido por el folclore, pop, baladas, bachatas. Termino haciendo, parece que un tema de Rodrigo, porque soy de Córdoba, no puedo evitarlo. Mentira. Así que, no, pero bien, bien. La verdad que muy variado el show. Yo no reniego ni de las versiones, ni de los covers. También presento mi nuevo single esa noche, Llévame Contigo, que me lo acaba de componer Alberto Plaza, una bomba. No lo puedo cantar, porque esa noche lo debutamos. Pero la verdad que muy completo todo. A mí me gusta cantar de todo. No tengo prejuicio para nada. Y creo que el público que me sigue sabe eso. Así que estamos todo el tiempo como buscando temitas ahí, a ver qué. A veces, antes de venir estaba en el hotel y me dio como una inspiración. Me puse romanticona viendo una novela y dije, ay. Y ahí grabé algo con el celular. Vamos a ver qué sale. ¿Eso es el momento que te viene la inspiración, escribirlo? No, me grabo. Como que en un audio es más fácil, porque lo tarareas, la, 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 y después ya la letra, y vas viendo de qué querés hablar. He compuesto con Alberto Plaza. Pero como que no me castigo por, uy, no me vino esta canción. Tengo un montón de canciones a medio hacer. Así que me tengo que poner las pilas y terminarlas. O si no romperlas. Decir, chao, basta. Ahí están grabadas, te digo. Están ahí notas de voz. Así que si me roban el celu se van a reír un buen rato. Porque tres de la mañana, tipo, la, 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 y después no sé ni qué cante. ¿Me vas a cantar algo? Lo que ustedes quieran. Aunque sea una. Para no existirte mucho ni demasiado. A ver, hay una recorrida por el folclore. No me acuerdo qué bajamos con los chicos. Ahí estamos. Podemos hacer, siempre homenajeo al gran Víctor Heredia que hace poco lo vi acá en C5N y dijo gracias a Coqui Ramírez que anda cantando mis canciones. Y yo, ah, casi me muero. Así que podemos hacer algo de Víctor. Cómo no, cómo no. Dale. Un razón de vivir, por ejemplo. Un maestro musicalizador con los arreglos de la orquesta sinfónica de Cosquín, del festival de Cosquín que estuve cantando un homenaje al folclore. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra de este corazón que bate su parche sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos. Para recalcar que estoy vivo en el medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es ser hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¡Qué lujo! Coqui Ramírez esta noche cantando en vivo acá con nosotros. Que no se asuste porque a esta hora estoy un poquito como cansada. Medio gallo Claudio. Estoy cansada, como diría. Así que, qué lindo. Qué gusto enorme que nos damos esta noche. Ya entré en calo. Que nos damos un gusto enorme con Coqui, que está aquí contándonos un poco sobre la actuación de la trastienda, cantando sus canciones. Así que, va a tener de todo, todos los condimentos. Sí, qué bueno que el público de ustedes me pueda escuchar. No sé qué cara hago cuando canto. No, está perfecto. Están filmando y yo me voy a otro mundo porque me encanta esto. Y la verdad que tuve una operación de cuerdas hace un año y medio, dos, me sacaron un quiste de cada cuerda. Y desde ese día es como que tengo la garganta gloriosa y me siento como libre de poder cantar a cualquier hora. Incluso a esta hora ya que termina el día. Hablé todo el día, canté todo el día. Y la verdad que para mí es un placer venir y cantarles. Sí. Te hiciste famosa, digo, como recién hablábamos en el programa de Tinelli, con Abrázame, que era la canción que cantabas. Abrázame. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Temazo de Julio Iglesias. Julio Iglesias, sí, sí, sí. Qué linda canción. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar. Y yo te di mi vida, si te vas. Yo interrumpo. Qué lindo, es hermoso. Pobre. No, está bárbaro. Me copo. Es hermoso, es hermoso. Yo no sé cómo hice esa noche para cantarlo, porque vos imagínate estar al lado de Marcelo por primera vez. Y le chapé el micrófono y le dije, yo soy cantante, no es que me gusta cantar, porque era como defender lo mío y, porque es como que la mina fue a levantarse al tipo y, viste, dije, no, no, mirá que yo canto. Y, así que fue como muy tenso y rodearlo y hacer todo ese acting. Yo te juro, la verdad, no sé de dónde saqué todo esa, no sé, era un inconsciente. Bueno, pero cosas de actriz también hiciste, entonces, bueno. He hecho cosas. No, y ya de por sí salir al escenario y saber que el público está ahí. No es que uno se pone en personaje, pero sí es una cosa, es actuar, cantar es actuar. O sea, es transmitir esa canción y, viste, cada cosita se nota. Acá mismo yo recién canté y sin querer justo la cuerda y hay como un espacio, o sea, es como una concentración, es realmente una actuación para mí. Pero, bueno, yo con el tema de guión y eso soy un poco cabezadura, me cuesta, me cuesta. Bueno, Coqui, todos los éxitos para La Trastienda. Muchísimas gracias. Y gracias por esta visita. Gracias. Ojalá que puedan ir, porque la verdad que hay unos palcos hermosos para ustedes, así que me encantaría que estén y me conozcan como artista, escuchen un poco. Pero te conocemos ampliamente, Coqui. Nosotros seguimos todos tus pasos, pero sí, por supuesto que en vivo va a ser emocionante. Ya los voy a venir a visitar después, aunque no haga Trastienda, voy a venir a visitar. Cuando quieras. Ay, me encanta venir a la radio. Les agradezco por el espacio, de verdad. Por favor, a vos por venir. Un beso a todos los oyentes. Ahí está. Coqui Ramírez esta noche con nosotros. Perdón que interrumpí, pero como que no me haga, y clack. Vergua. Está que listo.